Juré hacerte llorar Y hacer sufrir hasta lo más profundo a tu corazón Hasta destrozar todo tu honor Y así terminar con ese arbol Para que pagues este sufrimiento Como lo he pagado yo Y te he equivocado Por estar a tu lado al vengarle Mi enamorado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio al amor Solo hay un paso Juré hacerte temblar Y hacer que no te quedaran ganas de volver a amar Enamorarte sin piedad Para dejarte nada más Un sentimiento de rabia por dentro Que no puedas olvidar Que no puedas olvidar Por bajar las estrellas del cielo Por bajar las estrellas del cielo Y un atrapado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio al amor Solo hay pasos Solo hay pasos No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias.